Hola, hola, miren buenos días, aquí los traigo para acá para mostrarles un lugar muy bonito y es que andamos por acá en Ojos Tartos, por la carretera que va a Arbun Moa, Manuel Doblado y pues le dije a mi amor de mi vida que vinieramos para este lado porque me gustó como que se veía muy bonito y pues me vine para acá, es que está una presa muy bonita y pues no puedo arrimarme mucho para allá, no sé por qué, pero siento que se hunde el piso este, la presa está para aquel lado y quisiera arrimarme un poco más para allá, pero como que tengo miedo, como que siento que se hunde el piso déjenles muestro el lugar, está muy muy bonito es aquí, es de Manuel Doblado, miren les voy a mostrar aquí está la presa, se oye como si me hubieran patos adentro pero no sé, no me animo a arrimarme, me da un poco de miedo y aquí se llama Ojos Tartos, como ven hay pocas casas y pues no se ve nada de gente veníamos por el camino, veníamos en la moto y pues no se ve que haya gente si andan animales, si son patos creo, andan adentro del agua no sé si alcancen a ver, pero si se alcancen a ver poquito desde aquí y me parece, si son patos ahí andan unos nadando y el lugar a mí me parece espectacular, me fue muy bonito y me parece que se está secando la presa porque no hay mucho, no hay mucho este, mucha agua y como ven también me llama el amor de mi vida se vino conmigo y me está trayendo a los lugares, nos venimos para grabar y a mí me gustó mucho este lugar, es muy bonito la presa, hay patos no sé si alcancen a distinguirlos, pero ahí andan nadando, miren como les digo, tengo miedo a arrimarme para allá porque se siente medio blando así, ay no sé, pero les digo que me gustaría arrimarme, es que lo intento si ya se me hundo me salgo al parecer, y voy poniendo solo espero no caerme o no hundirme lo que quiero es grabar un poquito más de donde traen los patos cerca, para que lo vean que aquí hay creo que ya no voy a poder, mejor me regreso bueno, déjenme, les digo que es muy bonito este lugar pero pues ya me dio pavor meterme más para allá no, mejor me voy a regresar como ven si me da miedo meterme yo a lugares así siento como que me hundo y me parece muy peligrosa pero pues bueno y aquí me voy a regresar da mucho miedo meterme en lugares así pero como les digo, me gustó mucho este lugar mucho, mucho me gustó este lugar y yo les dije a él, vamos a grabar desde aquí fue mucho, muy bonito este lugar vean como ven, mi esposo también está grabando de allá el amor de mi vida ahí está la moto en la que nos venimos miren, está bonito pero se ve muy solo se ve muy solo, solo acaba de pasar nada más una camioneta pero bueno ya vinimos esto se ve muy espectacular miren, ahí se ven los patos de retirado pero si se alcanza a no ver bonito lugar me gustó y pues como ven pues ahí andamos echándole ganas a grabar lugares para que la gente vea que existen lugares maravillosos donde pueden venir a paseo aquí se ve mucho, muy bonito me gustó el lugar y como ven ya los trajimos hoy cerca de mano un doblado en ojos carcos es también parte de palito bueno pues miren ahí andan unos patitos ojalá y espero y los alcancen a ver y este miren allá mucho, muy bonito bueno este por lo pronto vienen los patos miren, 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 miren volando bueno este miren perdón si se ve mi mano me voy a despedir un saludo para mis hijas mis hijos y espero que mis hijos entiendan que los amo que los quiero con todo mi corazón y un saludo a Héctor Vicente Aguilar Méndez es el amor de mi vida y especialmente también a los youtubers a los que están suscritos a mi canal a los suscriptores y pues decirles y pues decirles cuando dejen de ver mis videos que poco a poco voy a empezar a salir a lugares más repitaditos para mostrarles lugares bellos que hay aquí está listo y pues miren como les digo me gusta venir en el amor de mi vida entonces me despido no se me antes decirles que le den like o di like a los videos y que se suscriban a mi canal que me gustaría tener más suscriptores entonces me despido que Dios me los bendiga hoy mañana y siempre saludos para los suscriptores hasta luego que Dios me los bendiga y mañana y siempre y un lindo día para todos déjenlos dejo con una bella imagen gracias